Buenas tardes a todos, en especial a nuestro gobernador de la provincia, al contador Sergio Casas, que hoy nos visita y nos acompaña en este importante momento para nuestra comunidad, como es cumplir 301 años de vida. A nuestro vicegobernador de la provincia, el señor Néstor Bosetti, que también, por supuesto, es muy importante para nosotros que hoy nos acompañe. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Pagotto, a nuestros diputados provinciales, el doctor Lázaro Fonsanida, el doctor Ricardo Herrera, al secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Rioja, el doctor Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos en nombre del doctor Paredes Urquiza, a nuestro viceintendente, el compañero, el contador Guillermo Aguilar, a los concejales, a todo el equipo que compone nuestro gabinete municipal, secretarios, coordinadores, subsecretarios, en fin, todos los, perdón, al jefe de la policía, de gendarmería, a las fuerzas que hoy nos están acompañando de La Rioja también, a todas las autoridades que el protocolo también ha mencionado, a los alumnos de los distintos establecimientos educativos, a sus abanderados, a sus escoltas, a sus directores, a su personal docente, que en épocas tal vez de no actividad laboral igual han querido estar presente, acompañándonos en un momento tan especial. A todas las instituciones que de una u otra manera se hacen presentes en el día de hoy, y muy especialmente al pueblo de Chilecito que nos acompaña y nos honra con su presencia en este día especial, y que nos ha acompañado a lo largo de todos estos días que desde nuestra municipalidad y en compañía del gobierno de la provincia de La Rioja hemos venido desarrollando las distintas actividades que tienen que ver con nuestro chilecito cultural, con nuestro chilecito turístico, porque a través de promover estas distintas actividades en un mes tan importante como es el mes de febrero, sabemos que promovemos el turismo y que nos ha visitado durante estos 20 días y seguramente hasta que finalice el mes de febrero nos ha visitado gente de distintos puntos del país y eso se lo debemos a mucha gente que durante 301 años de vida ha marcado historia, progreso y desarrollo en lo que hace esta ciudad y que hoy somos la segunda ciudad más importante de la provincia de La Rioja y eso lo marcaron hombres y mujeres que forjaron el destino a través de sus distintas acciones en lo cultural, en lo político, en lo educativo, en lo deportivo que trascendieron las fronteras en lo nacional y en lo internacional y a ellos les debemos que tanta gente nos visite de otros puntos del país, de la Argentina, del mundo justamente porque trascendieron con su historia e hicieron conocer las riquezas, las culturas y lo turístico, lo bello que es esta ciudad y como la denominamos todos, la perla del oeste riojano. Llevamos en gestión dos meses, dos meses de mucho trabajo, dos meses de mucho compromiso asumido, asumido con la expectativa, al lado del gobernador, al lado de nuestros diputados nacionales quienes permanentemente gestionan a nivel nacional para que volvamos a tener la impronta con la que hemos trabajado durante 8 años de gobierno en viviendas, en obras de infraestructura, en crecimiento, en desarrollo. Yo decía esta mañana, cuando uno habla de desarrollo, es abarcativo a todo lo que podemos mejorar en todo sentido para nuestra comunidad. Dos meses, como dije, de conformar un gran equipo de trabajo donde nuestra impronta ha sido especialmente los servicios públicos y que lanzando un programa como que hemos lanzado con nuestra secretaria, con nuestros coordinadores, contamos con el aporte, con la ayuda, con la sugerencia de los vecinos porque creemos que es la manera justa y participativa de que nos hagan llegar sus distintas inquietudes y en conjunto, porque siempre considero que el éxito de una gestión no es solamente de quienes están al frente cumpliendo una responsabilidad institucional sino es la responsabilidad de todos los ciudadanos chilesisteños porque si a nosotros nos va bien en este lugar, seguramente a todos les va a ir bien. Hoy es un día para reafirmar ese compromiso que hemos asumido el 10 de diciembre de seguir trabajando por este departamento que necesita aún seguir creciendo, desarrollarse en todos los aspectos. Como dije, cuando hablamos de desarrollo nos referimos a todos. con la esperanza de que nuestro presidente de la nación pueda entender que somos una provincia también de la Argentina que también ayudó para que él pudiera llegar a ser presidente pero que necesitamos que ponga su mirada de contención, de desarrollo y de progreso para una provincia que necesita netamente de los recursos nacionales para poder avanzar y poder cumplir con todas nuestras expectativas que sin duda alguna son las expectativas de todos ustedes. Creo firmemente en mi gobernador, en mi vicegobernador y en todo el equipo de ministros que ha conformado en su gabinete, quienes estoy segura que todas las semanas viacen sus viajes a Buenos Aires en función de abrir puertas y puertas para que puedan entender que Chilecito y La Rioja necesitan seguir desarrollándose en obras y en todo sentido, como estuvimos acostumbrados durante ocho años a trabajar y a trabajar por nuestra provincia y por nuestro departamento. Yo quiero al final de estas palabras agradecerles a todos, a todos los que nos han acompañado durante todos estos dos meses y que apelamos a que nos sigan acompañando porque es fundamental el acompañamiento de la comunidad en este tipo de gestiones. No es fácil, sobre todo en los tiempos que vivimos, pero con el acompañamiento, la comprensión, el aporte de todos ustedes seguramente vamos a tener un año exitoso de gestión junto a todos los que componen este gabinete. agradecerle profundamente al Padre por sus palabras esta mañana, por las palabras de hoy que la verdad nos hacen retomar en algunas cuestiones, sus palabras nos fortalecen el alma, nos ha fortalecido en fuerza para poder seguir trabajando por Chilecito. Agradecida profundamente a todos, porque para nosotros hoy es un día más que importante. seguramente muchos están con la expectativa de anuncios de obras y el trabajo. Yo soy un poco cuidadosa en ese sentido. Creo que tenemos a partir de marzo la responsabilidad de marcar un antes y un después en nuestra planificación de trabajo y en nuestra tarea intensa que seguramente la vamos a llevar adelante junto a todos ustedes y junto a nuestro gobernador, nuestro vicegobernador y a todo este equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos estos 20 días de actividades incansables para todos ustedes y que la hemos preparado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Para mí esta primera experiencia al frente del municipio me ha dejado nada más que una gran alegría, ¿no es cierto?, una gran emoción poder vivir muchas cosas. Seguramente muchas cosas quedan por corregir, muchas cosas quedan por hacer, pero estamos para eso, comprometidos al trabajo permanente, porque no tenemos en nuestra mente otro objetivo que no sea el de cumplir con las expectativas de la gente, que es trabajar y trabajar por el desarrollo de nuestro departamento. Muchísimas gracias.